Reiteramos, Primicia. Aborto, la foto de Monchó, que no quiere que veas. Bueno, allí estamos viendo las imágenes. Ahí se aprecia entonces la foto, con un detalle para tener en cuenta de este gran hallazgo fotográfico de la producción. Se ve claramente, crucecitas y medallitas, claramente. También que el teléfono está tapado, es decir, que no tiene la pantalla. A beneficio de Cámara. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Emilio Monzó es un católico, respetuoso, hombre valorado en el gobierno, que podría ser, en esta votación, si se llega a un empate y donde no va a haber penales, algo así como una especie de Julio Cobos, en relación a comparaciones políticas nada más. El tema es mucho más delicado, el tema tiene que ver con la historia. Y de ser así, el voto que desempata será de esta figura, que el oficialismo de alguna manera descartó, luego valorizó y que ya anunció que no va a renovar su banca, lo cual le valió alguna llamada presidencial para charlarlo e integrar una mesa de análisis que no termina de conformarse. Pero allí, para interpretar, hay algo que hoy va a pesar en la votación, que es la identidad religiosa, pero que consideramos subjetivamente, por supuesto, que Monzó no oculta, lo que sí oculta es un teléfono y sabemos que en las fotos del Congreso, a veces las pantallas y los mensajes de WhatsApp hablan más que los discursos. La foto del día, dirán, la viste por Crónica HD. ¿Alguno, en vez de tapar la pantalla, se le ha escrito?